¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Pues por culpa de la mala memoria del abuelo. Él es el abuelo y nunca recuerda dónde dejó sus fotos. ¿Las habré dejado dentro de la nevera otra vez? Y ella es Juani, quien siempre tiene un peligroso plan para reemplazar la foto perdida. Y nunca, nunca, nunca me deja dormir. ¡Tropa! Tenemos una nueva misión. Encontrar y fotografiar la casa de cera de las abejas del lugar donde vive el sol. El dinosaurio que mide como un gatón. Lo que no entiendo es por qué esos planes siempre me involucran a mí. No me dolió. ¡A bordo, tropa! ¡La nave mágica va a despegar! Si viajaremos a la aventura En una nave sensacional Estas amigos y travesuras Y la historia del abuelo ¡Competa! Pero se acabó. No vuelvo a acompañar a Juani a ningún lado. He dicho. ¡Aaah! ¡Juani! ¡Eres el mejor gato manta del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi foto! ¿Y tú qué esperas para sumarte a esta divertida aventura? ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina